¡Muy buenas amigos de Andorreando por el Mundo! ¡Bienvenidos a México! La zona arqueológica de Chichén Iza forma parte de una de las siete maravillas del mundo moderno. Acapulco de Juárez se encuentra en el estado de Guerrero, en la costa central del Pacífico. Este destino ofrece playas de arena dorada, aguas cálidas, sol, relaj, fiestas, diversión, etc. ¡Bienvenidos a Acapulco de Juárez! Acapulco de Juárez El Fuerte de San Diego es una fortificación marítima que se edificó en el siglo XVII, de traza italiana con forma de pintado. Desde el año 1986, el fuerte acoge al Museo de Historia de Acapulco. ¡Bienvenidos a Mefe! Más información en andorreandoporelmundo.com ¡Bienvenidos a Mefe!